Un saludo y muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo a través de estos medios y sobre todo queremos saludar a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo que deseamos pronto que podamos reunirnos, esperamos al Señor que sea pronto. Este fin de semana tuvimos el privilegio de poder colaborar con nuestro equipo de producción de nuestra iglesia un homenaje que se le está dando a nuestro hermano Jaime Murrell que tuvo tanto tiempo trabajando con nosotros aquí en la iglesia y queremos darle las gracias a cada uno de los que estuvieron colaborando y pronto podrán verlo a través de enlaces y tal vez otros medios. Saludos a todos, les habla Henry Camacho. Hace 18 años Dios me dio la oportunidad de conocer una familia radicada en Miami que con el pasar del tiempo se convirtieron en amigos y también en familia Estoy hablando de la familia Murrell Recuerdo que en ese tiempo siendo bastante joven y con falta de mucha experiencia y de muchos consejos pude contar con Jaime y Berna Murrell en los inicios que tuve en cuanto a lo que es organizar eventos masivos y todo lo que tiene que ver con actividades tipo conciertos, congresos y poder contar con alguien como Jaime Murrell que se convirtió en un amigo, se convirtió en un compañero de viaje se convirtió en un consejero y hoy ya que no está entre nosotros ya que llegó su día de graduación como él mismo le llamó y como ahora nosotros entendemos que necesitamos verlo porque cada uno de nosotros definitivamente vamos a tener nuestro propio día de graduación y vamos a pasar a ser un recuerdo, vamos a dejar una huella, vamos a dejar un legado y precisamente eso es lo que hoy nos acompaña de alguien como Jaime Murrell Recuerdo varias de sus frases muy alentadoras, de mucha enseñanza en varias ocasiones cuando veía a alguien con problemas o con dificultades simplemente le decía sonríe, que Jesús te ama también repetía mucho, tú estás armado y peligroso tú no eres una víctima, eres amado por Dios y que la meta es parecernos a Jesús siempre fue el centro Jesús como lo es y lo debe ser para cada uno de nosotros precisamente por esa razón es que este legado continúa porque se trata de Jesús, se trata de enfocarnos en él y en este tiempo que se ha tomado la decisión de hacer algo muy especial en la ciudad de Miami entre familia y amigos celebrando el legado de Jaime Murrell he disfrutado todo lo que se ha estado realizando porque tiene como propósito principal dar alabanza dar adoración a nuestro Dios, que él siga siendo el centro y que nosotros sigamos preparándonos para terminar nuestra carrera de la mejor manera y tal como Jaime Murrell ha dejado buenas huellas, buenos recuerdos y un legado digno de ver y de incluso imitar que nosotros podamos hacerlo también porque definitivamente se trata de Jesús envío un abrazo a todos los que están disfrutando de este tiempo de alabanza y de celebración y sigamos adelante preparándonos para nuestro propio día de graduación bendiciones para todos esta mañana me desperté y de repente me di cuenta de que tenía muchas razones por qué alabar a Dios de estar agradecido y cantarle Aleluya Sí Señor Cantaré Cantaré Aleluya Cantaré Aleluya Gloria a Dios Cantaré Aleluya Cantaré Gloria a Dios Ven juntos alabemos alabemos su precioso su precioso nombre creer y juntos exaltemos su gloria es digna de alaban cantaré aleluya cantaré aleluya yo canto a ti Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ven y juntos alabemos su precioso nombre oh ven y juntos alabemos su precioso nombre oh ven y juntos exaltemos alabemos su precioso nombre ven y juntos exaltemos su gloria es digna de alaban cantaré aleluya yo canto a ti Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cantaré aleluya yo canto a ti Señor aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios cantaré aleluya yo canto a ti Señor gloria a Dios cantaré yo canto a ti Señor aleluya cantar a ti Muevas gloria a Dios cantaré alaban cantaré cantaré aleluya Gottauso cantaré cantaré aleluya con la talla gloria a Dios cantaré gloria a Dios cantaré Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, Señor Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, Señor Quiero ofrecer mi vida otra vez en sacrificio. Señor Jesús, siempre te alabaré. Señor Jesús, tú eres mi rey. No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú, 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 nadie No dejes apagar el Espíritu Santo de Dios Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautizanos con tu poder No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí Si la gloria del Señor desciende aquí Y si los santos se reúnen, alabar a su Señor Y la gloria del Señor desciende aquí Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí Si la gloria del Señor desciende aquí Y si los santos se reúnen, alabar a mi Señor Y la gloria del Señor desciende aquí ¡Hey! ¡Hey! ¡Alábales si puedes! ¡Vamos! Consúmeme, sí quémame, santifícame, purifícame Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautizanos con tu poder No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios ¡Dale, Jaime! Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautizanos con tu poder ¡Ay! Manda fuego Señor, manda fuego Señor Envíalos con tu bautizanos Soplalo sobre mi Señor El Espíritu Santo de Dios ¡Ay! Y bautizanos con tu poder Surgelificanos ¡Curifícame, purifícame, purifícame Fuego, duro fuego, santifíqueme, santifíqueme, descaúrame, con tu poder, anda fuego. Anda fuego, señor, anda fuego, señor, y bautizanos con tu poder. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. Anda fuego, señor, anda fuego, señor, y bautizanos con tu poder. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. Si la gloria del Señor desciende aquí. Si los santos se reúnen a alabar a su Señor. Si la gloria del Señor desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. Si la gloria del Señor desciende aquí. Y si los santos se reúnen a alabar a su Señor. Y la gloria del Señor desciende aquí. Manda fuego, señor, manda fuego, señor, y bautizanos con tu poder. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. Manda fuego, señor, manda fuego, señor, y bautizanos con tu poder. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Manda fuego, Señor, manda fuego. Señor y bautizanos con tu poder. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautizanos con tu poder. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. Manda fuego, manda fuego. Envíalo, sí, sópalo, sobre mi Señor. Manda fuego, envía fuego con tu poder. Purificanos, purificanos, Señor y bautizanos con tu poder. No dejes apagar, 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 no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. Restáurame con tu poder. Manda fuego.